Tomo mi guitarra con gran alegría, pego un huipipilla y invito a bailar Me quito el sombrero para que me escuchen porque yo a mi tierra le quiero cantar Somos del lugar más feliz del mundo y esto que les digo es la realidad No queremos armas ni hablamos de guerra porque en esta patria se vive la paz